Hoy en lo nuevo de Netflix hemos preparado un especial dedicado a la casa de papel, la serie del momento. Y es que queremos contarles algunas curiosidades de la misma. Y también comentarle acerca de sus personajes, como por ejemplo el profesor, el encargado de reclutar a todos los personajes y llevar a cabo el gran atraco. Su nombre original iba a ser Los Desahuciados, debido a la variedad de sus personajes y sus orígenes. Los protagonistas tienen nombre de ciudades o países, como por ejemplo Tokio, Berlín y Río. También encontramos Oslo, Moscú y Nairobi. Esos últimos iban a ser en realidad Valencia, Chernóbil y Camerún. Los personajes visten de rojo y lo curioso es que siempre está presente este color en cualquier objeto que vaya a ser robado. La fachada de la Casa Nacional de la Moneda y el tindre de Madrid que se observa son en realidad el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las escenas que son al aire libre fueron grabadas solo los fines de semana, dado que fue esos únicos días donde lograron el permiso de grabación. Con respecto al interior de la localidad, todo fue recreado por la producción. Y una de las escenas más emblemáticas, como la impresión de los billetes, fue hecha en las instalaciones del periódico ABC. Lo que se imprimió fue en papel de diario. Este personaje en especial fue inspirado en el papel que interpretó la actriz Natalie Portman en la película El Profesional, cuyo nombre en la cinta fue Matilda, una chica con carácter y experta en las armas. La enfermedad que padece Berlín no existe en realidad, pero en la vida real sí existe una enfermedad parecida, cuyo nombre es miopatía mitocondrial, que afecta a la fuerza de los músculos. Esperamos que este especial dedicada a esta gran serie haya sido en su grado y queremos comentarles una muy buena noticia que ha sido dada a conocer por sus protagonistas. Sabemos que estáis esperando lo mismo, lo mismo que nosotros. Queremos saber si a alguien le apetece unirse a la resistencia. Es que todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado. Hay tercera parte. Y solo en Netflix. ¡Suscríbete al canal!